Hola chicos, bienvenidos al canal. Ante todo, lo primero que quiero pedir es disculpas porque he estado muchísimo tiempo sin subir vídeos. Yo creo que llevo de llevar como dos meses, tres meses. Pero la verdad es que he estado bastante ocupada con la universidad. He encadenado pues exámenes de mayo con los exámenes ahora de las recuperaciones de julio. Y la verdad me he querido centrar en eso que era lo importante. Y bueno, he aparcado el canal de Youtube un poco. Pero bueno, ahora que estoy de vacaciones, estamos en verano y vamos a retomar esto. Entonces, en el vídeo de hoy lo que he querido enseñaros es un poquito mis favoritos del momento. Obviamente de verano porque es en la estación en la que estamos. Pero bueno, el maquillaje en verdad lo podéis usar cualquier época del año. La ropa pues ya no. Pero bueno, sobre todo la ropa, esto también se podría considerar un poco un haul de rebajas. Porque la ropa la vais a encontrar ahora en tienda. Son todo cosas que me he comprado en el último mes, más o menos. Incluso una cosa que me compré ayer, o sea, en tienda está fijo. Y seguro que a buen precio. Empezamos con el maquillaje. Entonces, es la base de Lancome. A mí me gusta aplicarla con esponja. Pero si la aplicáis con brocha, es total cobertura. O sea, os borra el alma. Pero eso, yo prefiero el acabado más natural. Me gusta que ahora en verano, que... Bueno, yo ya tengo pecas todo el año, pero me salen más pecas. Y me gusta que se vean. No sé, tampoco... Yo en mi día a día no uso corrector. O sea, con este tipo de bases lo he descartado. Porque tampoco me molesta que se me vea un poco más oscuro. No sé, soy así que se le va a hacer. Tampoco me quiero cubrir tanto. Y menos en mi día a día. Mi siguiente favorito es esta paleta de Tarte. Se llama Hamptons Weekender. Es una paleta de contorno. Y estoy en aboradísima. La compré como hace un par de semanas en Sephora. Y podéis ver que trae un bronceador, un colorete y un iluminador. Si os fiáis de la caja, a mí este colorete y este contorno me parecían súper oscuros. Le pedí a la chica que me la abriese porque no tenía tester. Y luego cuando lo vi, o sea, pensé que me podría quedar bien. La verdad no soy de comprar maquillaje impulsivamente. Me gusta ver antes reviews y cosas así. Pero la verdad es que este, pues no sé, se costaba 20 euros. Y me pareció muy práctica. Luego, según llegué a casa, me metí en YouTube. Puse el nombre de la paleta y la verdad tiene unas reseñas increíbles. Y lo bueno que tiene es que la puedes usar si eres más morena que yo. O si tienes mi tono de piel, un tono de piel clarito. Si eres clarito, o sea, con hacer así, con la brocha, suficiente. O sea, pigmenta esto, que es una maravilla. Y nada, estoy encantada. Me parece algo súper práctico. Si vais a viajar, o sea, mirad lo que ocupa. Si vais a viajar es súper cómodo tener los tres productos, no tener que andar con mil cajitas. Y nada, yo la recomiendo un montón. El siguiente favorito de maquillaje, pues no es de alta gama. La verdad es que es una marca súper low cost. Es W7. Es la paleta Romanced y la compré básicamente porque la gente decía que es un clon de la Soft Glam de Anastasia Beverly Hills. Y la verdad es que tienen toda la razón. O sea, tiene unos colores preciosos. O sea, los mate pigmentan un montón y los brillos ya... Ni os cuento, o los brillos. ¡Lo brillo! Me encanta y es que no recuerdo exactamente lo que me costó. Si fueron 8 euros o una cosa así, yo juraría que no llegaba a 10. Y es muy buena inversión. Si no quieres gastarte, pues los 50 que te cuesta la de Anastasia Beverly Hills. Es un gel para cejas. Me encanta, la verdad. Yo no soy de pintarme las cejas mucho porque sinceramente tengo unas cejas tupidas. No creo que lo necesite perfilar mucho. Y a mí lo que me gusta es ponerle un gel para que te rellene así un poco los huequitos y te dé un poquito más de color. Y poco más. Y este la verdad me encanta. O sea, está a la par de cualquiera de Benefit, que es una de las marcas que mejores productos de cejas tienen. La verdad es que estoy encantada. Eso sí, cuando os lo echéis, escurrid un poco el aplicador. Bueno, el aplicador es como el de una máscara de pestañas. Escurrid un poco el aplicador porque tiene un montón de productos. Lo siguiente que quiero enseñaros son estas dos brochas. Me las he, o sea, son de la marca Ecotools. Son brochas con materiales reciclados, el mango es de bambú, las cerdas son artificiales, por si no queréis usar productos de origen animal. Y la verdad son súper suaves y estoy encantadísima. Ya tenía varias brochas de esta marca para los ojos y me gustan un montón. Y la verdad, estas dos fueron 14 euros. Y esta, bueno, esta es la del contorno. También la podrías usar como colorete, pero bueno, me gusta más para contorno. Y esta es para el iluminador y la verdad estoy súper encantada. Y como último favorito es la crema de Clinique, la de 72 horas, me encanta. A mí las cremas me dan muchísima reacción a la cara, soy tan blanquita que cualquier cosa que me ponga en la cara se me pone súper roja. Y con esta no me pasa, o sea, te la echas y es como echarte agua. Me encanta, tanto para la noche como para el día antes de maquillarme. Yo la verdad no uso primer, no lo uso. Y esto actúa como ello. Vamos a empezar con la ropa porque yo ya no sé cuánto tiempo me va a durar este vídeo. Pero bueno. En primer lugar tenemos este top. Este top es de... Extrae varios. Bueno, os dejaré los links de todo abajo, de todo lo que encuentre. Los he comprado en este mes, como muchísimo hace dos meses. O sea, yo creo que aún están en tienda o disponibles en la web. Me encanta, o sea, quería un top de este estilo con las mangas agullonadas y lo estaba buscando desde hace un montón de tiempo. Problema, que yo tengo bastante pecho. Y lo que me pasaba es que aquí se me abría o no me cerraba o me hacía mítico huequito que te queda entre los botones. Y no me favorecían bien. Lo bueno que tiene este es que tiene por detrás la gomita. Entonces, los botones van cosidos. Esto no se abre. Así que si tenéis esos problemas como yo, pues yo os los recomiendo un montón. Lo siguiente que tenemos por aquí es este vestido de pool. Estaba hiper encaprichada con algo por estampado de limones. No sé por qué, yo se lo veía a todas las influencers que están por Italia y tal. Y es un estampado súper típico. La de los... Ay, por favor, que me escuche. Ha sido ideal para verano. Lo bueno que tiene, yo siempre me tengo que arreglar las cosas de los tirantes. Porque normalmente me quedan grandes porque soy una... O sea, soy muy pequeñita. Entonces, claro, de tiro pues las cosas no me suelen quedar bien. Así que este tiene aquí para apretar, en el pecho también para ajustar. Me parece perfecto. Bueno, también tiene cremallera detrás. Y es el vestido perfecto para cualquier tarde de verano, mañana, lo que sea. Lo siguiente que me he comprado es un conjunto. Esto me lo compré ayer, así que pues está en tienda fijo. Entonces, a ver cómo os lo enseño. Bueno, esta es la parte de arriba. Es un conjunto de Woman's Secret. La parte de arriba queda como tal que así. Tienes el hombro caído y el hombro esté descubierto. La parte de abajo que hace como un pareo haciendo juego. Si os cuento el precio, a ver. La falda fueron 10,99. Y el top... ¿Ya dónde está? Fueron 3,99. O sea, me parece que por 14 euros, bueno, 15, tienes un conjunto maravilloso. Y aparte, yo sinceramente el top... La falda ya no mucho me la pondría por separado. Pues porque, no sé, no la veo mucho para poner por separado. Como mucho para estar en la piscina y ponerte... O en la playa y ponerte un top para subir a un chiringuito a comer o algo así. Pero yo el top lo veo perfectamente para ponernos en cualquier momento. Bueno, pues aquí tengo mi último favorito de ropa, creo. ¿Sí? Sí, sí. Es este mono de pool. Tiene el pantalón en ese estilo culote. Es así cruzado por delante. Y la verdad es que me parece perfecto para esta época. Y más la gente que vivimos en el norte de España. Que no tenemos el tiempo muy caluroso, normalmente. Entonces, pues tener algo así, con las piernitas tapadas y tal, pues siempre viene bien. Entonces, he encontrado estas de Zara. Bueno, el modelo, yo creo que estaréis hartísimos de verlo. También las hay en negro. Y tenía muchas ganas de un zapato blanco. En invierno no me atreví. Pero bueno, ya para sandalias, pues no sé, ya dije, me apetecía un montón. Es blanco, pega con todo, igual que si te las compras en negro. Y me parece que favorecen un montón en el pie. También he de decir que tuve que aprender a andar con ellas. Porque yo estoy acostumbrada a que los zapatos, pues me lleven pulserita y me lleven atado el tobillo cuando son sandalias o cosas así. Y estas no. Entonces, al principio como que se me salía el zapato volando contigo, andando por la calle. Pero bueno, estoy encantada. Aparte, es eso. Si tenéis el número pequeño, esto es un 35 y se me adapta bastante bien al pie. Quería algo, pues que cómodo para el día a día. Y entonces, después de recorrerme todas las zapaterías de mi ciudad y no encontrar nada, decidí buscar por internet. Y encontré la página esta de Min, que ya la había visto porque creo que María Pongo sacó una colección con ellos en invierno. Y no sé por qué, me acordé de ella y entré. Dije, pues seguramente no te dan 35, pero sí que tenían. Y entonces me compré estos. Es el modelo Zahara. Zahara, también tienen un modelo que es igual pero con menos plataforma. Pero bueno, yo soy bajita y me gusta ir alta. No son el estilo de zapatos que a mí me gusta. A mí me gusta más el zapato que os enseñé antes, más fino, elegante. Pero la verdad he de decir que esto es súper cómodo. Y la verdad es que la tienda, si estáis pensando en comprarlos, en invertir en un zapato de un poquito más de calidad, yo os la recomiendo muchísimo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Y muchísimas gracias por seguir en el canal a pesar del parón. Prometo no volver a dejar tanto tiempo de grabar porque la verdad es algo que me encanta. Me encanta grabar, me encanta editar, me gusta pasar tiempo pensando en lo que quiero subir. Tengo muchas ideas para los vídeos nuevos, pero bueno, si queréis algo en concreto, pues ya sabéis, podéis decírmelo por mis redes sociales. Y si no, pues por comentarios o bueno, lo que preferáis. No os olvidéis de suscribiros, podéis dejar un like, que siempre es bienvenido. Y nos vemos prontito. Chao.